Más información www.youtube.com 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 Fíjate, aquí puedes sentarte y descansar a la izquierda Ahí a la izquierda, la sondita Sí, hacia allá Ponte el sondro Ponte el sondro Así ya Aquí a la sondra pueden descansar Sondan por aquí Y a la izquierda hay un lugar para poder descansar Un lugar plano para descansar ¿Puedo descansar? Sí, un poquito Vien para allá acá para que puedan pasar los demás Jajajajajaj Ay, que te pego Mira, vamos a venir a la izquierda Carla, espera ahí nomás Ya, vamos a sacarla Hacia la parte de la sondita Muy bien Muy bien Vamos para allá ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? ¿Puedo descansar? Sí, pues Sube Esa es la idea Hacia allá Hacia allá Ahí están Vien para acá Por la otra cara Ahí está Ahí está ¿Puedo descansar?